En Milpa Alta firmó el Acuerdo por la Seguridad de la Ciudad de México. Twitter arroba Ale barrale sm Alejandra Barral es candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente. Visitó las delegaciones Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta este sábado. En Iztapalapa se reunió con promotores del voto del partido Movimiento Ciudadano. En Xochimilco celebró una asamblea vacinal con miles de simpatizantes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En Milpa Alta firmó el Acuerdo por la Seguridad de la Ciudad de México, pacto con el que se compromete con quienes anticipa que serán los próximos diputados y alcaldes para que trabajen para recuperar la tranquilidad en las calles de toda la ciudad. Aseguró que su candidatura sigue con tendencia al alza y que ganará, entre otras cosas, gracias al voto útil. Ese voto último que va a jugar un papel muy importante aquí en la ciudad. Yo he convocado y vuelvo a convocar a la gente del PRI, a los militantes, simpatizantes del PRI, de Nueva Alianza, de todos estos partidos, del Partido Verde, que saben que no van a tener la posibilidad de ganar la jefatura, a que nos apoyen, que vengan a este proyecto que es plural, que es incluyente y que es el proyecto que le va a ganar a Morena. Aseguró, Alejandra Barrales aseguró que su estrategia es hablar de frente a la gente y comprometerse con la seguridad. Con información de Alejandra Barrales y es seguir leyendo, Jaime Rodríguez hace campaña a caballo en Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias!